Báilele, báilele, báilele Con esto nos vamos, hasta mi Aguatlán, Oaxaca Báilele, báilele El saludo es, para toda la familia, Antonio Cruz Báilele, báilele En esta chilena, saludando a toda mi gente, que se encuentra Vasco, California Hey, hey, hey Saludando, para toda mi gente Se encuentra, en Madera, California Zapatile Y con esto es chilena, parece que ando, en San Vicente, Cuatlán Y con esto es chilena, parece que ando, en San Vicente, Cuatlán, Oaxaca Y con esto es chilena, parece que ando, en San Vicente, Cuatlán, Oaxaca